El Consejo de Defensa del Estado amplió la querella por fraude al fisco que se está llevando en contra del senador Eugenio Tuma. Esta acción se dio a conocer justo cuando el parlamentario anuncia que se retira del Congreso. Ante esto, Tuma asegura intervención política de parte del Consejo. Esta ampliación de la querella que ha tomado su ciencia en el Consejo de Defensa del Estado es que absolutamente se ha cuidado porque son los mismos antecedentes que el Consejo de Defensa del Estado tiene hace tres años por cuya decisión se querelló en contra mía hace dos años y medio. Y hasta la querella en contra mía hace dos años y medio. Y eso ha estado siendo investigado por el Ministerio Público. Una ampliación que involucra netamente a José Montalva. En este sentido, el parlamentario estaría siendo investigado por supuestos pagos al exgobernador de Cautín, quien habría sido contratado con fondos públicos, los que habrían sido destinados para su campaña parlamentaria. El Consejo de Defensa del Estado inexplicablemente, justo cuando se está inscribiendo la única persona que es candidato de mi entorno, lo amplía en la querella. Sospechoso, ¿eh? Sospechoso que justo ahora en época de elecciones, después de dos años o tres años que tuvo el Consejo de Defensa del Estado para hacerlo, no lo hizo. Por su parte, Montalva aseguró con papel en mano que él trabajó con Tuma antes de ser gobernador, por lo que las platas recibidas corresponden a su sueldo. Aquí tengo más de 15 documentos que demuestran los contrarios. O sea, se dice que yo no trabajé, pero tengo 15 documentos con salidas de prensa, con minutas presentadas, con documentos que se llevaron a efecto en la Corte de Apelaciones, con alegatos realizados representando al senador. Entonces puedo mostrar lo contrario. No, Tuma no puso ningún recurso en campaña. Toda vez que mi trabajo o los recursos que me pagó el senado, no me los pagó el senador, sino que el senado me los pagó por trabajo hecho. ¿Qué trabajo, me pregunto usted? Este es el trabajo que yo he realizado. Montalva espera que pronto se aclare esta situación y se muestra dispuesto a hacerse parte de la causa, aportando sus antecedentes que indicarían todo lo contrario a lo que se le acusa. Yo creo que cuando hay desconfianza en los políticos, la gente quiere claridad. Y esto ayuda a dar claridad. Entonces yo voy a estar disponible para este tipo de investigaciones y otros tipos de investigaciones. Y que se me revise siempre. Un ciudadano normal no debiera ser siempre revisado. Un político sí. Nunca en mi vida he sido cuestionado por una falta administrativa o por algún hecho que no se ajuste al ordenamiento jurídico y a la ley. Yo siempre, los tres años que estuve como gobernador, nunca tuve ni siquiera una falta administrativa. Recordemos que Tuma ya está siendo investigado por un presunto fraude al fisco luego de una querella presentada por una exfuncionaria al parlamentario. A esta se suma la ampliación del Consejo de Defensa del Estado y que ahora involucra con mayor intención al exgobernador José Montalva. Y saludos. Y saludos.